Estoy a punto de subirme a mi vuelo a España, nunca he viajado más de como 4 horas seguidas La neta, me ando cagando, pero no del otro porque estoy bien estreñida también, eso también me trae muy preocupada Sino de miedo, porque yo le tengo horror a los aviones, aunque no lo crean, aunque me la pase viajando O sea, no a los aviones, pero estar encerrada tanto tiempo en un lugar, no me lo logro imaginar Imagínense que quiero agarrar airecito, pues ¿cuál airecito? Si no hay puerta para afuera Bueno, sí, pero si me caigo, pues me carga el payaso, entonces Ay, me están dando ganas de vomitar Bueno, deseenme suerte y pues que truene lo que tenga que tronar Pero ya en el suelo, ¿por qué no? Ay, no, qué miedo Tengo miedo, tengo miedo, tengo mucho miedo